Lanzar el estribillo. Antes de lanzar un single, dale ese anticipo a la gente. Lanza el estribillo si realmente el estribillo es potente. Estribillo de la canción, lo que dure, en formato vídeo, por supuesto, si todavía no tienes el videoclip o el vídeo musical, pues intenta hacer un lyric, o sea, adornarlo con imagen, pero lanza el estribillo y arrópalo con un copy potente. Y invierte en publicidad solamente con ese estribillo. La gente, si solamente se encuentra un estribillo, no le encuentra sentido. El sentido está en el copy. Ponle ahí un caramelazo en base a lo que representa esa canción, al mensaje que quieres dar. Y luego el estribillo, ya sabes que es la parte de la canción, con más facilidad para meterse un poco en la cabeza de las personas. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Visualizaciones en Instagram o en Facebook. Y luego, cuando lances el single a la semana, a las dos semanas, vas a tener de ese vídeo miles de visualizaciones. Lo que deberías hacer primero es, una vez que subas el vídeo ya con la canción entera, y bueno, yo lo dejaba 24, 48 horas en orgánico, es perseguir a esa gente que ya vieron el estribillo. Porque eso se puede hacer con el administrador de anuncios de Facebook. Entonces, hacemos un poco de retargeting y atacamos a personas que ya de alguna manera han tenido una conexión y que se han medio familiarizado con la canción. Y cuando llegue el estribillo lo va a oír ya por segunda vez y posiblemente, si la canción es buena, por supuesto, van a conectar con la canción. Y eso supone que tendrán muchas opciones de que la compartan, de que te sigan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se trata de con ese estribillo conseguir muchas visualizaciones. Y a partir de ahí, luego, volver a atacar a esas personas que vieron el vídeo del estribillo y decirle, aquí tienes el vídeo entero.